Nos vamos a ir a una preparación de un pan 100% integral, súper, súper fácil, rico, así que vamos con la receta. Aquí tengo medio kilo de harina de trigo integral. Vamos a ponerla ahí. En general, las recetas de pan integral traen mezclas de harina blanca con harina integral. En este caso, como les contaba, vamos a usar solamente harina integral. Vamos a hacer aquí el clásico hoyito al medio. Y vamos a poner una cucharada de levadura. Vamos a poner, en vez de azúcar, que se pone habitualmente para poder activar la levadura, que es un hongo, y que se alimenta de esta azúcar. Así que es importante no saltársela, pero nosotros, en vez de azúcar, vamos a poner una cucharada de miel. Nos serviría usar miel, azúcar de coco, panela, chancaca incluso, pero ojo que las stevias y las tacatosas no sirven para esto. Y esta azúcar se la va a comer la levadura, no ustedes, ¿ya? Así que, relájense con eso. Vamos a poner un poquitito de agua tibia. Voy a revolver aquí para que se mezcle bien la miel con el agua, para que se disuelva. Esto lo voy a dejar ahora reposar unos 10 minutos en un ambiente lo más tibio posible, cerca de un horno, si tienen prendida una estufa, o en algún lugar donde llegue un poquitito de sol, 10 minutos para que se activa la levadura y ahí les cuento cómo seguir. Ya pasaron 10 minutos aproximadamente, dejé el bowl cerca de la estufita, ya se activó la levadura. Me doy cuenta porque salieron burbujas y porque además se siente el olor como a cerveza. Así que ahora vamos a agregar sal, siempre alrededor y no sobre la levadura. La levadura necesita del azúcar para activarse, pero no se lleva muy bien con la sal, así que siempre lejos. Vamos a agregar también semillas de maravilla, un cuarto de taza aproximadamente. Estas semillas pueden ser reemplazadas por las semillas que quieran, pueden ser reemplazadas por chía, por sésamo. Lo mismo que el orégano que le voy a poner, que a mí me encanta, que le da un toque muy rico. Puede ser reemplazado por otra hierba o especias o simplemente omitirlo si no quieren agregarlo. Entonces ahora, una mano dentro del bowl, como siempre les digo, la otra fuera. Vamos a empezar a mezclar todo bien. Vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva, de un rico aceite de oliva. Y ahora vamos incorporando agua tibia, agua a temperatura ambiente, ahí como ustedes prefieran. De a poquitito siempre. Con medio kilo de harina les va a salir un pan grande. Con un kilo les salen dos panes, así que ahí tienen para poder congelar si quieren. Voy a pasar esto aquí al mesón. En general las harinas integrales no necesitan mucho amasado, a diferencia de las harinas blancas. Ahora, lo que voy a hacer es dejar este pan reposando en el mismo molde donde después lo voy a hornear, que en este caso es este molde de silicona que es especial para pan. Pueden hacerlo en un molde metálico y si no, pueden hacerlo así nomás. Yo lo voy a poner así en el molde. Lo voy a volver a dejar tapadito en un lugar tibio, lo que les decía antes, cerca de una estufa, cerca de un horno que esté prendido, durante una hora hasta que aproximadamente duplique su tamaño. Y de ahí se va a ir al horno, a un horno precalentado a 180 grados por una hora. Y ahí les voy a mostrar cómo queda. ¿Quieres lograr un pan con la textura perfecta? Te voy a dar un buen consejo. Cuando pongas a hornear tu pan, pon en el horno un pocillo con agua hirviendo. Así agregas vapor y evitas que se forme esa costradura. Miren qué cosa más linda como quedó este pan. Una receta súper fácil de un pan 100% integral. A todos los que todavía no se atreven a amasar, esta receta es perfecta para principiantes. Así que anímense. Miren qué cosa más linda como quedó por dentro. Ojo que siempre el pan hay que cortarlo con un buen cuchillo panero para que no se nos desmigue, no se nos desarme. Estos son los cuchillos paneros que tienen sierritas. Es una buena inversión cuando uno se pone a hacer pan. En Chile comemos mucho pan. Es un ingrediente básico. Así que pasar de un pan sin fibra a un pan procesado a un pan de este tipo, 100% integral, lleno de fibra y de nutrientes. Ya es un tremendo cambio, un tremendo avance. Así que los invito a animarse y ponerse a amasar. Pan integral fácil. Poner en un bowl medio kilo de harina integral. Hacer al medio un hoyo y poner una cucharada de levadura, una cucharada de miel y media taza de agua tibia. Revolver un poco y dejar reposar por 10 minutos para activar la levadura. Cuando esté listo, agregar por las orillas una cucharada de sal, un cuarto taza de semillas de maravilla, una cucharada de orégano y empezar a mezclar con las manos. Agregar 2 cucharadas de aceite de oliva y el agua tibia necesaria hasta tener una masa homogénea. Poner en un molde. Dejar reposar 1 hora en un ambiente tibio hasta que la masa leude y duplique su tamaño. Llevar a un horno precalentado a 180 grados por 1 hora y listo. Un pan super fácil, rico y cargado de fibra.